Buenos días, muchas gracias por venir a esta nueva sesión del ciclo de Tribuna de Asia Oriental. Hoy es muy especial la conferencia que vamos a tener por dos cosas. Una por el tema, que es música, música china, que no es habitual enseñarla dentro del grado de estudios de Asia Oriental, aunque hay una asignatura de arte, pero siempre la música, y no es por nada, es simplemente por falta de expertos en el tema. Y aquí tenemos a uno. Ahora os voy a presentar a Rafael Caro Repeto, que su formación comenzó en la Universidad de Granada, donde estudió musicología, después vino aquí mismo, a la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Facultad de Traducción e Interpretación, donde estudió la licenciatura de estudios de Asia Oriental. Y después su interés por la música, desde un primer momento, estaba, es evidente. Después fue a China con las becas ICO, que todavía existen, no sé durante cuánto tiempo, pero todavía existen. Estuvo dos años en China con esta beca ICO, después consiguió una beca del Instituto Confucio, que también existen, para ir a la Universidad de las Minorías Nacionales, donde, entre otras cosas, estudió instrumentos musicales uigures, y música uigur. Después consiguió otra beca del gobierno chino para ir al Conservatorio de Música de Shanghái. Y finalmente, en esta trayectoria de formación, siempre centrada en música china, consiguió una beca de la CAISA para hacer un máster en las SOAS, en la Universidad de Londres. Ya ha acabado este máster y, bueno, ahora está planeando volver a China a hacer un doctorado en China sobre música china, sobre un tema muy concreto de música china. Para nosotros, de verdad, que es un placer, un antiguo estudiante, que, bueno, ver, haberle acompañado de algún modo en su formación, en una parte de su formación, y ver los progresos que va realizando. Además, es un gran experto en Kuchín, es un virtuoso de Kuchín. Le dije que lo trajera, pero es un poco complicado, ¿eh? Para otra, ¿eh? Para otra, esperamos que también nos des un concierto. Hoy nos va a hablar, bueno, va a hacer una presentación de música china bajo el título de Resonancias antiguas de sones nuevos, tradición y modernidad en la música china. Adelante cuando quieras, Rafael. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, gracias a todos por venir, gracias, Joaquín, por invitarme. Es para mí una experiencia muy curiosa y muy reconfortante sentarme a este lado del aula y espero compartir con vosotros lo que he ido aprendiendo durante estos años. Bueno, la conferencia, que empieza ahora con este nombre tan complicado, lo que pretende hacer es un panorama general, ofreceros un panorama general de la música china, una presentación de los géneros más importantes, de las músicas más importantes que se dan en China, pero desde una perspectiva actual, mirándolo desde hoy, desde la música que se hace hoy, no en una historia de la música al uso. Lo que quiero que de esta conferencia es que la música sea la protagonista, vamos a escuchar mucha música, simplemente de una forma organizada, ¿no? Y viendo las características principales de cada elemento. Para empezar, y como quiero que la música sea la protagonista, empezamos con dos ejemplos directamente que quiero que escuchéis y que comparéis un poco, ¿no? Antes de que yo os explique nada. El primero es de este chico, de la izquierda, Zhou Chie Lun, conocido también como Chai Chou. Y vamos a escuchar una canción suya, de 2007, llamada «Chinhuatsu, porcelana de flores azules». No digo nada más, lo escuchamos. Los subtítulos al español los he puesto yo. Yo no soy traductor y es una osadía por mi parte en la facultad de traducción venir por unos subtítulos míos. O sea, me perdonáis la torpeza y simplemente para que pilléis una idea de qué va la canción. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el tema de Chie Chou, que fue un gran éxito y sigue siendo todavía desde 2007. Este cantante es de Taiwán, pero tiene un gran éxito en China. Bueno, mi objetivo es que comparéis esta canción, la música, el estilo, el contenido, la forma de tratar el tema, con el siguiente. De esta banda de rock, Arshou Meikwe, Rosas de segunda mano, un grupo de Pekín, y os voy a poner un tema que se llama Tsaihua, Cogiendo Flores. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por mirar, ponía ahí, ¿no? Bueno, dos estilos completamente diferentes. Los dos tienen en común una cosa, y es que la tradición de la música china se une con la modernidad, pero de forma muy diferente y siguiendo o utilizando características diferentes de la música. Y entonces lo que vamos a intentar hoy, o lo que yo voy a intentar, es que entendáis qué está pasando ahí, qué dos estilos están funcionando ahí y qué dos corrientes funcionan en esas funciones. Hablar de música china se puede hacer de muchas formas. Yo voy a intentar utilizar varios ejes o varias polaridades de análisis para hablar, quizás reutilizando el concepto este del yin yang, para cómo se contraponen los elementos estilísticos de la música china. Vamos a hablar de tradición y modernidad, como ya hemos visto. Si os fijáis en el primer clip que vimos, el tema, la música tradicional que se utilizaba, la forma de tratar la relación entre el chico y la chica, era una forma más tradicional, recurriendo a elementos históricos más que el segundo, que era más moderno. Más evidente se hace también el uso de la música culta y música popular. Este eje también, que no son dos mundos aparte, sino un continuum, también se aprecian en estos dos vídeos que hemos visto y forma parte también de la tradición de la música china, la diferencia entre música culta y música popular que vamos a ir viendo. Esto es más difícil que se aprecie ahora, espero que al final de la conferencia quede un poco más claro. Las características del norte de China y del sur de China, sabéis que la división de China entre norte y sur es aplicable a casi todos los ámbitos, en música también, y sobre todo en música popular, como veremos más adelante. Y también la conferencia tratará un eje entre la historia y la sincronía para análisis de la música. Pasando ya directamente al primer estudio de música, nos vamos al extremo histórico y al extremo culto de la música, la música de corte. Esta era la música que disfrutaba la élite social de China, desde la corte del emperador o del rey, pero también las clases pudientes, la aristocracia. Y está documentada desde el inicio de la cultura china. Hay testimonios arqueológicos desde la dinastía Xiaishan, donde se encuentran ya los grandes tambores de bronce e instrumentos que demuestran una inversión económica importante, demostrando la existencia de una élite. Y también documentalmente desde los Zhou Li, el libro de los ritos de Zhou, o desde Li Ji, el libro de los ritos de uno de los clásicos confucianos, ahí se habla muy específicamente, se describe muy detalladamente, por desgracia no sin partitura, cómo se tiene que hacer esta música. Hay dos tipos de música que se disfrutaba en la corte, la primera es la yayue, la música elegante, que esto en japonés, los que seáis de japonés sabréis, se pronuncia gagaku. Esta música elegante es una música ritual, es una música que se hace para mantener el culto al cielo, a la tierra, al dios de la agricultura, etc. Es una obligación del emperador y de cada una de las diferentes castas de la jerarquía y la función es mantener la armonía cósmica, mundana y social, los tres elementos del cosmos, la tierra y el hombre. Hacer mal esta música es un desastre para el mundo. Voy a ir poniendo para que veáis cómo sonaba esto. Esto es lo único que ha sobrevivido este tipo de música. Obviamente ya no queda imperio, ya no queda rey, ya no queda corte. Este es el ritual de culto a Confucio. Y se sigue practicando, o se ha recuperado, porque veréis que estos son chicos los que lo hacen. Sobre todo en Shufu, la ciudad natal de Confucio, en el templo dedicado a él. Y este, que es en Taiwán, donde se lleva haciendo desde los años 70 este ritual que se lleva todos los años. Aquí tenéis la ocasión del año 2010. Esta música, todo lo que pasa ahí está estrictamente establecido. Se compone de canto, música instrumental y danza, estos son los danzarines. Y los instrumentos que participan, la disposición de los instrumentos, el número de bailarines, los movimientos, todo está establecido por los ritos y se tiene que hacer así. Si no, pues va al traste toda la armonía social. La música, como veréis, es bastante lenta. Es reconstrucción, o sea, no tenemos ninguna fiabilidad para decir lo que se está haciendo. Aquí veis el ritual. Y la característica es la lentitud y una música, una melodía muy calma. Vamos a escuchar un poco ahora que empiezo. El número de instrumentos que se pudieran tocar y el número de bailarines que podían participar estaba establecido según la jerarquía. La clase más baja de la nobleza podía tener solo dos filas de bailarines, de dos bailarines. O sea, cuatro bailarines. El estamento más alto de duques y condes podía tener cuatro filas de cuatro bailarines. Los ministros y demás podían tener seis filas de seis bailarines. Y solo el emperador podía tener ocho filas de ocho bailarines. Está establecido así para mantener la jerarquía. Es curioso que esta música se trasladó a Corea, el AK, y terminó llegando a Japón con el Gagaku. Y claro, Corea siempre ha sido un vasallo de China. Entonces, en su uso de la música de corte, solo tenía treinta y seis bailarines. O sea, seis filas de seis. Sin embargo, desde que se restauró una vez, desde que terminó la ocupación japonesa de Corea del Sur, han decidido poner sesenta y... ¿cuántos son? Ocho por ocho. Sesenta y cuatro bailarines. Como diciendo, no, ya nosotros ahora somos nuestro país. Es una forma de decir que ahora nuestra armonía no la montamos nosotros. Bueno, como veis, es una música que no tiene una finalidad de disfrute, es una finalidad ritual. Esto tiene esa característica. Bien, pasamos de esto. La otra música es la que disfrutaba la nobleza en momentos de ocio, de esparcimiento, en banquetes y demás. Una música que tiene poco que ver con la anterior. No llega a ser música popular, pero tampoco tiene la formalidad de la música de corte. Esta música se empezó a llamar desde la dinastía Han y en Yue, una música de festejos, de comité. Aquí vemos en la foto una bailarina de la dinastía Han, que es cuando empieza a documentarse un poco esta música, porque como al tener menos importancia, pues no se creía necesario estar documentada. Y tenía contacto siempre con la música popular. Esto es un grabado de una pared de una cámara sepulcral de la dinastía Han en China. Y se ve lo que se llamaban los Cien Juegos, Pai Xi, que es una forma de entretenimiento popular. Si ves aquí, hay tres líneas de músicos sentadas con instrumentos que no se definen muy bien, pero aquí se ven tres tambores. Aquí hay un shen, que es el instrumento que toca al chico del cartel. Aquí hay... No, perdón, que le he dado al ratón sin querer. Aquí hay un bombo que está tocando un hombre con unos movimientos muy grandes, campanas. Estos son piedras musicales y vemos aquí acróbatas haciendo bailes de espadas y demás. Y la escena es muy grande, ¿no? Esto es música popular, pero el hecho de que esté tallado en una tumba sepulcral quiere decir que también lo disfrutaba la nobleza. Y de hecho, siempre la música popular era utilizada por la nobleza para sus tiempos de ocio. A partir de la dinastía Song y Yuan, esto se fue traduciendo en el uso de ópera, de Xichu, en la corte. Por desgracia no nos queda nada de esta música. Ah, una cosa muy importante, la dinastía Tang, que es cuando en un momento de gran apertura de China llegaba a Kaifen, en la capital, un montón de música de todo el mundo que ellos conocían entonces. Y se creó un género de música, de esta de Yen Yue, que se llamaba Shipu, Shipu Yue, que es música de diez estilos. Y en la corte de China entonces se escuchaba música de India, del centro de Asia, de Corea, del sureste asiático, música de todos los sitios que se quedó allí. Y con ellos traían instrumentos y traían estilos que se quedaron en China, como veremos más adelante. Por desgracia, como decía, no queda nada de esta música. Se hacen algunas recuperaciones, que lo único que hacen es para que las chicas luzcan los vestidos, al estilo de Zhang y Mo en las películas. Entonces no he querido ahorraros el mal trago de ver eso. Una fuente muy importante para documentar la música esta de corte, la música de K'en Yue, es la tumba del marqués Y de Chen Hoi Mu. Aquí veis esta tumba, que tiene unos 220 metros cuadrados, que se descubrió en 1977, es del año 433 a.C., más o menos. Tiene cuatro cámaras y la del centro, la del centro, hay una orquesta de música ritual. Aquí es donde estarían establecidas los músicos. Esto que vemos aquí, esta estructura que vemos aquí de madera, es esto. Son las famosas campanas de bronce, ¿no?, del Zhang Hoi. Son 65 campanas, que tienen un rango de cinco octavas. En el centro hay tres octavas cromáticas, es decir, una música que podría tocar todos los semitonos que tienen las octavas. Son unas campanas que necesitan una tecnología importante, porque la misma campana da dos sonidos, dependiendo de dónde la toque. Y necesitaba cinco músicos para hacer sonar este instrumento. Otro instrumento importante que se descubrió en esta tumba fueron las piedras musicales Qin. Son 32 piedras musicales, también organizadas en la octava, que tienen un sonido muy agudo, como un quintileo de cerámica o algo así. Yéndonos al principio, donde estamos ahora, viendo la música de corte, estamos por la dinastía Zhou, antes de Qin Han. Una cosa importante, entonces, es la teoría musical que se va fraguando ahí. Y una básica es la clasificación de los instrumentos según los pa-in, los ocho tipos de instrumentos, según el material con el que estuvieran hechos. Por ejemplo, los instrumentos de metal. Hemos visto las campanas de bronce. Estos son los tambores de bronce que os decía, que se encuentran ya en la dinastía Shang, en la dinastía Zhou. Son tambores rituales, para música ritual. Instrumentos de piedra, pues los acabamos de ver. Estos son los Qin de la dinastía Zhou, que son un poco modernos. Esto es más antiguo. Esto se cree que entre la dinastía Xia o Shang, de Neolítico, uno de los primeros Qin, que se llama este instrumento, uno de los Qin que se conoce. Instrumentos de arcilla, Zhou, tierra, arcilla. El Qin, que se está recuperando ahora, es como una especie de ocarina. Se encuentra ya desde el yacimiento neolítico, primero con dos agujeros, ahora tiene ocho, seis delante, dos detrás, y puede tocar una escala diatónica completa. Instrumentos de piel, pues son todo lo de percusión, los tambores. Este se encontró también en la tumba del marqués de Yi. Si os fijáis en el pie, la decoración que tiene. Esto exige una inversión económica importante. Instrumentos de seda son los instrumentos de cuerda. Este que es uno de los más frecuentes entonces, hoy se ha perdido, que es el Sua. Un instrumento de 25 cuerdas. Y hay una leyenda que dice que dos hermanos se pelearon, los repartieron, uno se fue a Corea, este tiene 25 cuerdas, y en Corea se quedó con el Kayagun, que tiene 12, y el otro se lo llevó a Japón, y hizo el Koto, que tiene 13. Una leyenda. Se utilizaba mucho junto con el Kuchin, el Qin, que veremos ahora. Y también entonces, el poco frecuente, el que ahora sí lo es mucho, que es el Chen o Kucheng, que es este de aquí, que tiene diferentes números de cuerdas según la región, según la música que vayas a tocar. Normalmente ahora el Chen de concierto tiene unas 21 cuerdas, que es este de aquí. Y que ya se encuentra en la dinastía Zhou. Instrumento de madera, sobre todo los tambores, y estos dos que a mí me parecen muy curiosos, que siempre han intervenido en la música ritual. El de la izquierda se llama Tu, que es una caja, y se utilizaba para indicar el comienzo de la pieza. Con un mazo desde dentro, se tocaba en cada una de las direcciones, las cuatro veces se empezaba. Y este tigre aquí, con cara de regustín, era para terminar la pieza. Con una barra, se daba en el raspador que tiene atrás, tres veces, y concluía la cosa. Y se llama este. Se utiliza solo para la música de corte. Instrumentos de calabaza, como el Chen, como el instrumento que tiene el chico. Originalmente, la base de aquí era una calabaza, una calabaza esta donde le he hecho agua, y se incrustaban cañas de bambú. Es un órgano de boca. Se sopla por aquí, y tapando los agujeros, hace suena a las cañas. Ya escucharemos un poco más adelante. Se sigue conservando todavía. Instrumentos de bambú, pues la flauta. Este es el tigre, que es la flauta más frecuente. Se sopla por aquí. Estos son los seis agujeros para los dedos. Y este de aquí, es muy curioso y el que da sonido característico, se recubre con una de las membranas que tiene dentro el bambú, las membranas que van separando cada uno de los trocitos. Se recubre y da un sonido nasal, como el pito de calnavá, el kazú. Da un sonido nasal, una vibración que da característica del sonido. Y este es el Xiao, Tong Xiao, que es una flauta vertical. La otra, como hemos visto, esta es vertical, que tiene una embocadura parecida a la de Sakuhashi, pero no llega a ser, y como veis, está hecho de un trozo de bambú desde la raíz. Estos son los instrumentos y la forma de clasificarles que hay desde el teatro. Y solo para mencionarlo, porque de pasado, porque entrar aquí, esto es infinito, hablar un poco de pensamientos y ideas musicales que se fundan también en esta época. Estamos viendo de esta parte. Confucianismo y taoísmo influyen muy directamente en la música. El confucianismo marca el criterio de la música recta. La música tiene que servir para formar a personas, para cultivar el carácter. Y el taoísmo marca la relación de la música con la naturaleza. Influye mucho en la música de Qin, la música programática. En China siempre la música es programática. Siempre está intentando describir alguna cosa. Afinación acústica muy ligeramente. Tener el instrumento bien afinado para la música ritual es fundamental para mantener el orden del colmo. Entonces se creó una serie de teorías musicales enrevesadísimas. Esto es una octava cromática, como ves aquí abajo en la notación inglesa. Cada nota, cada uno de los doce semitonos tiene un nombre específico y la afinación correcta de este instrumento es lo que marcaba entonces un buen músico o no. Y es fundamental mantener las relaciones. Esto que hay aquí es Sanfengsunyi, que es la forma de hacer esta formación. No voy a entrar ahí porque entonces nos aburrimos. Esto, lo que hemos visto, esta clasificación de doce notas es música teórica. Lo que se utiliza todavía hoy, está la escala pentatónica de Konshan, Tie, Zhe, Yu. Aquí son los cinco tonos de la escala pentatónica que, combinado con esto y con los modos, pues salen hasta 64 modos diferentes que, en fin, lo dejamos aquí simplemente para que sepáis que existe desde muy temprano una teoría musical muy compleja desde la dinastía Zhou que se mantiene hasta hoy y que hoy una rama de la musicología en China consiste en conocer este tipo de teoría. Pasamos y nos volvemos a un mundo aparte, que es la música de los letrados, el buen Renyue, que empieza a solidificarse, a consolidarse desde la dinastía Trang, pero ya el instrumento existe desde el principio de los tiempos. Vemos aquí una pintura del emperador Song Huizong, que era pintor, poeta, escritor, calígrafo y, por supuesto, intérprete de Qin, del instrumento que marca la música de los letrados, que es el que vamos a ver ahora. Es el instrumento de aquí. Vamos a verlo más cerca y vamos a escuchar la música también. El que está tocando el instrumento, que es el Qin, que veremos ahora después más claro, es el propio emperador. Se pinta a sí mismo tocando el Qin. Como ven, no lleva ropas imperiales. Lleva ropas de monje taoísta. Es una ropa muy sencilla porque esto es una música que se utiliza, como ven, no es una música que invite a la danza, no es una música que invita al movimiento, es una música de reflexión. Es una música para autocultivarse. Es una música confuciana en ese sentido, pero taoísta también en el sentido que describe la naturaleza. Esta obra se llama Yoshuei, agua que fluye. Llegaré en un momento en que se escuche muy claro el agua que fluye. Y es una música que no se toca para conciertos, es una música para ti o para gente que conozca muy bien lo que estás tocando y que puedas conocer lo que estás expresando con esa música. Hay una anécdota que me parece preciosa relacionada a este instrumento. Uno de la dinastía de todos también en esta anécdota. Un intérprete de Qin, se llamaba Yu Puoya, y su amigo, Chongzi Qi, cuando quedaban, Yu Puoya tocaba el Qin y no le decía que estaba tocando. Pero él quería expresar, por ejemplo, una montaña alta. Y lo hacía con el Qin. Y su amigo lo escuchaba y decía, oh, precioso, es una gran montaña. Después quería interpretar Agua corriendo, que es de donde viene esta pieza, de ese tema. Pero tampoco lo decía, simplemente lo tocaba. Y su amigo decía, oh, precioso, es Agua corriendo. A una complementación máxima entre los dos. Y esa anécdota o esa historia indica que el Qin necesita un buen intérprete y un buen receptor de la música para que lo haya. No hace falta que haya mucha gente, no hace falta que haya un concierto. Simplemente tu amigo. Un amigo que desde entonces se conoce en China como el Qin Yin, la persona que conoce tu sonido. Una expresión que se utiliza todavía. Trons y Qin murió y como Upo ya se dio cuenta de que nadie más iba a entender su música, cortó las cuerdas del Qin y nunca más volvió a tocar porque no merecía la crema. Este es el estilo de música que introduce el Qin. Esta música que estamos escuchando aquí está en el espacio. En el Golden Record que lleva el Voyager en 1777, que lleva un disco dorado con música y con datos de la tierra, se metió esta pieza concreta. Además tocada por este intérprete, por Quanti In-Hu, que es uno de los grandes que me dio el tema. ¿Notáis el tipo de música que hay y el estilo que transmite? Esta música desarrolló una notación muy importante, que es la que yo he utilizado para fondo de mi presentación, que es esta que está aquí, que es el Zhenzhiphu. En concreto, esto es una página del primer recopilatorio de obras para Qin que se conserva entero, de la dinastía Ming, que es el Zhenzhiphu, la relatura de lo misterioso y maravilloso de Chuchuan. Es una notación muy compleja, es una tablatura, indica cómo mover las manos, no tan la música, sino la posición de los dedos, que tiene su origen en esta que es la primera notación de Qin que se conoce. Esto es, literalmente, decir con palabras lo que tienes que hacer. Pon la mano en tal sitio y después con la otra pulsar la cuerda de tal forma. Esto, que es muy complicado, esto se conserva ahora en Japón, en el Shoshu-in del Todaichi. Es la pieza de Shichie Tiao y Oulan, la copia del siglo VII, pero que se cree que es anterior, de la dinastía Tang. Y esto es lo que digo, es una descripción literal de lo que tienes que hacer con las manos. Esto se especificó después, cada movimiento de cada dedo es específico. Si utilizo el dedo índice hacia afuera es Chiao, si lo utilizo hacia dentro es Muo, si utilizo el dedo medio hacia afuera es Chi, si lo utilizo dentro es Kou. Cada uno tiene un carácter específico. Entonces lo que se hizo fue tomar trazos de cada carácter y conformar un carácter, por ejemplo, este de aquí. Cada parte indica un dedo diferente y una posición diferente. Entonces, cada carácter es un sonido diferente. No son carácteres, son notación musical, que además ahora se utiliza mucho para forrar cojines y hacer cortinas en China. Este es el instrumento, el Qing. Es muy simple, es una cítara de siete cuerdas con estos puntitos de aquí que se llaman juez, que indica la posición de los armónicos. Es un instrumento al que se le quiere mucho, con el que el músico tiene una relación muy directa. De hecho, cada parte, esta es la cabeza del instrumento, la frente, este es el cuello, esta es la cintura del instrumento. Esta parte de aquí se llama el bocado del dragón, que veremos más adelante. Por la parte de abajo están los pies de ganso, que es donde se atan las cuerdas. Esta es la charca del Fénix y esta es el... No sé, otra palabra para charca. El lago del dragón. Aquí están las clavijas para afinarlo. Por aquí detrás se vería lo que es la lengua del Fénix. Es decir, un instrumento que reúne mucha simbología, que reúne mucho conocimiento. Hay muchas formas diferentes de Qing. Por el exterior, la forma que tiene no influye a la acústica, simplemente por decoración, porque el instrumento tiene valor en sí mismo. Y hay instrumentos de coleccionistas como este, que se conserva también en Japón. Todos los grandes instrumentos históricos de China están en Japón. Este también es de la dinastía Tang y tiene una decoración curiosamente profusa. No se conoce otro en el continente, en China. Si nos fijamos aquí, tiene una escena de tres sabios estadistas tocando el cuchín con toda la simbología del nube, el tipo de árbol, los animales que aparecen y demás. Si os fijáis que está agrietado, hasta el tipo de grieta que tiene un cuchín está clasificado, tiene su nombre. Para un coleccionista, esto es un dato también, saber qué tipo de grieta tiene. Si nos fijamos aquí, esta es la pintura que tenemos. Aquí hay dos sabios y aquí empieza un río que va a lo largo de todo el cuchín, bajo las cuerdas, a cuyas orillas hay sabios tocando también su cuchín. Es muy típico de la cultura china, una pintura de paisaje, ver un personajito tocando el cuchín. Pero en... ¿Y esto? A ver que me... Perdón que le he dado el ratón sin querer. Esto que vemos aquí con dos chilings, con dos, no sé cómo traducir, unicornios, quizás dos animales míticos, es la parte de aquí, de la boca del dragón, donde pasan las cuerdas. Cada milímetro del cuchín está profusamente decorado. Aquí vemos inscripciones, se utiliza la parte de abajo para poesías y demás ornamentos. Este es el qin, música de letrado, música que interpretan los mandarines, la gente que trabajaba en la corte. Hay un dicho de China que los funcionarios, cuando son jóvenes, deben ser confucianos, deben dedicarse al orden del Estado, ser rectos. A medida que se van haciendo mayores, deben hacerse taoístas, porque se dan cuenta de que ser recto en el Estado no sirve para nada, y entonces se dedican a unirse con la naturaleza y a tocar su qin. Y ya cuando se acerca la muerte, es budista para un poco reconciliarse con la existencia. Este es el qin, que es un instrumento muy específico. Y seguimos ya en el eje de culto popular, ya a la música, a la música popular, a la música que hace la gente. Y aquí es donde entramos en un eje nuevo, una pluralidad nueva de las que decía al principio, norte y sur. Como decía, en China, el norte y el sur se diferencian en casi todo. En clima, en paisaje, como vemos aquí, esto es una tierra de Loe, de la provincia de Shanxi. Esto es Kuilin, en el sur, en Guangxi, la famosa montaña de Kuilin. Son paisajes diferentes, gente diferentes, la forma de la gente es diferente, el idioma es diferente. Y en la música, por supuesto, esto tiene un reflejo muy claro, que espero que podamos ver. La música popular es vastísima, como podéis comprender en China. Aquí solamente vamos a dar una pincelada de los géneros más importantes para que tengáis ideas de cómo se organiza y qué estilo se utiliza. Para que veáis las diferencias entre música popular del norte y música popular del sur, voy a empezar con música instrumental, pero para ello hay que presentar instrumentos que se han ido incorporando desde la dinastía Rouda de la música de corte. Ahora nos movemos en un polo sincrónico, en un polo contemporáneo. Por eso hace falta introducir estos instrumentos. El primero es el Zhuang. Este se cree que surge durante la dinastía Han o Qin. Se llamaba originalmente Pi Pa. Y después cambiaría el nombre a Zhuang, según un sabio taoísta que lo tocaba. Pero originalmente se llamaba Pi Pa y se cree que es el laud originario de China. Aunque también hay quien cree que de importación extranjera no está claro el origen, pero es uno de los laudes más antiguos de China y se sigue utilizando hoy en mucha música tradicional y en ópera y para acompañar canciones. Quizás el instrumento que más se conozca en Occidente de China es la Pi Pa. que tiene origen en Persia, en Asia Central y llega a China desde el periodo de desunión después de los Han y desde el periodo de los Pre-Han y demás. Tiene muchas formas diferentes. Había una pipa de cinco cuerdas con el mástil recto que se conserva en Japón. Una preciosa imagen decorada como el Qin que acabamos de ver. En China se hizo más popular este instrumento de cuatro cuerdas y con el cuello daleado que vuelve así. Se toca con los dedos. La Bi Wa en Japón se toca con un plectro igual que en China originalmente y en el sur de China en la zona de Fujian o en Taiwán para el Nang Kwan se sigue utilizando un pipa de cinco cuerdas con plectro. Pero el que se utiliza más frecuentemente para conciertos es este que se toca vertical así y que desde la dinastía Ming creó un repertorio propio solista que es uno de los pocos instrumentos que lo tiene desde tan antiguo justo con el Qin y de hecho es quien lo considera también un instrumento de los letrados de la música de letrados. San Xian es el instrumento popular por excelencia es el banjo chino también de origen de centro de Asia que se toca con plectro tiene tres cuerdas y se utiliza como decía para acompañar un estilo narrativo que ahora veremos tocando. Ar Hu otro también de los más famosos. El Hu Qin es una familia enorme o sea estos instrumentos de cuerda frotada de dos cuerdas es una familia enorme en toda China hay un montón de variedades diferentes de formas diferentes de materiales diferentes este es el más estándar pero se estandarizó a principios del siglo XX el Ar Hu si no me quiero entretener mal por entonces Suoná este instrumento de viento también que aparece en el Tia Song que es como una tenora como una graya un instrumento de doble lengüeta suena muy estridente muy agudo y tiene relación con otro que es más pequeño que es la campana de abajo que es el Quang que también de doble lengüeta que suena con un Muboy y es mucho más bonito que este pero este es más popular porque a los chinos sobre todo del norte ahora veremos le gusta que la cosa suene y este es el más reciente bueno he discutido el origen del instrumento el Yangshin que es una ¿cómo se dice esto? una cítara con macillos que ahora es muy popular en el sur en la música de Mambú y demás esos son los instrumentos nuevos y ahora ya empezamos en materia música instrumental música instrumental vamos a ver dos grupos como decía música solista instrumental es una cosa del siglo XX o del Kuchín y Phipa Kuchén también pero muy poco la música instrumental tradicional popular china es en grupo en el norte para aclararnos lo que esté a la izquierda a partir de ahora siempre va a ser norte lo que esté a la derecha va a ser sur en el norte es muy frecuente las bandas de viento y percusión que utilizan la palabra dice instrumentos de viento sobre todo suoná y la percusión vamos a escucharlo esto es un grupo de la provincia de Shanshi este es el shen el órgano de boca suoná antes de un chico con un arco y esta es la percusión esta música se utiliza para todas las celebraciones que es de la época para funerales bodas para cumpleaños no se celebran en China pero aniversarios y demás siempre se contrata vea que tienes un doble sí de fondo que se utiliza para la boda y es la banda que va a amenizar la situación os voy a dejar que escuche un poquito el estilo para que lo comparezco en el que vamos a ver ahora bueno hacéis una idea no habla de instrumentos de percusión porque instrumentos de percusión eso es un mundo y no acabaríamos nunca entonces son címbalos tambores y gongs que veremos también a la derecha orquesta de bambú así de esto se estandarizó en la zona de Shanghai al principio del siglo XX pero yo tenía una tradición anterior sobre todo en la zona de Guangdong que son otro tipo de instrumentos instrumentos de seda vimos al principio instrumentos de cuerda y bambú instrumentos de viento como la flauta el siao y demás y hacen una música muy diferente lo normal es hacerlo esto es un asilo lo normal es hacer una tetería pero se hace así en torno a una mesa cada uno coge su instrumento van rotando todos salen tocar todos y se hace este estilo de música otra diferencia en el estilo la intención de hacer música de ambas formaciones esta formación es muy popular fuera de China también los departamentos de música china una de Estados Unidos de Inglaterra de Francia todos tienen sus orquestillas de serie de ambas de cultura ahora sacamos las conclusiones de cuál es la diferencia de los dos estilos que hay vamos a ver también la diferencia entre norte y sur en otro género en canción popular la canción o sea lo que cantamos nosotros de chico las canciones de los pueblos eso es inagotable también además en el caso de China que está documentado del Xi Jinping el Xi Jinping es un cancionero de canciones de la gente y durante la dinastía Han el Yue Fu también se dedicaba a recopilar canciones tuvo mucho interés los letrados durante la dinastía Ming sobre todo la dinastía Qin de recoger canciones se preocupaban sobre todo por el texto por la métrica pero ya más adelante también por la música aquí vamos a ver dos géneros porque hay un montón de géneros diferentes también que transversales en toda China el primero los cantos de montaña que son cantos que se hacen en el exterior cantos que acompañan el trabajo o los viajes entre montaña y demás lo hay tanto en el norte como en el sur pero el norte tiene una característica muy específica que vamos a escuchar a este señor a Tao Tati de Shang-Chi cantar un género que se llama Xin Tianyou que es algo como el viaje confiando en el cielo la tierra de Shang-Chi es la que vimos antes las montañas amarillas secas entonces cuando tienes que bajar un sitio a otro pues que el cielo me ampare mientras viajo y ellos cantaban esto suena en el estilo de misión vocal quedar con nuestro mente para compararlo ahora con lo que vamos a escuchar este Xiao Tiao esta pequeña cancioncilla que es otro género más urbano también que tiene en toda China pero que ahora vamos a escuchar uno del sur de la provincia de Jiangsu de esta chica Liu Wei que por cierto es militar es del canta en el coro de la marina de China y este vídeo lo he puesto porque por desgracia esta es la forma que hay ahora de escuchar música tradicional con este entorno le quitamos los sintetizadores y el escenario en música tradicional en la forma de misión y en la forma de ornamentación y está el río que es el lago que está en la provincia de Jiangsu pues está cantando qué bonito es el río que es el río que es el río que es el río que es el río tímbricamente muy brillante es muy hacia afuera es como el sonido del suná es tridente en chino es caokang muy fuerte mientras que en el sur es más íntimo si pensamos ahora en la música de Sichu de Se de Mambú es un sonido más hacia adentro más entre nosotros más entre montañas quizás como en Kuilin cuestiones rítmicas son parecidas pero en el norte el ritmo es muy enérgico es muy contundente es muy claro mientras que en el sur es más fluido es más como quizás el Lijian el río que va entre las montañas de Kuilin en el norte el rango melódico es amplísimo si os acordáis de Chao Tati la canción que cantaba subía a una nota muy aguda muy rápido mientras que esta chica Lu Wei cantaba siempre en un rango melódico más restringido es más pequeño es más cercano por tanto en el norte hay grandes saltos melódicos hay saltos de cuarta quinta incluso de octava mientras que en el sur la melodía pasa casi diatónicamente sin grandes cambios de registro y por último la ornamentación en el norte todo esto son grandes atracciones y a todos se le encuentran excepciones pero es para una idea la ornamentación en la música del norte es muy simple muy sencilla son notas claras mientras que en el sur la música es mucho más como decía delicada más íntima más adornada lo vamos a seguir viendo llegado a otro punto quizás si pensabais los dos primeros clips que vimos al principio no sé si podéis asociar alguno al norte o al sur ya lo veremos al final seguimos con otro estilo de música el que yo he traducido insisto en pedir perdón en la facultad de traducción pero yo he tratado de traducir como romancero el Suo Chang Suo es hablar Chang es cantar es contar historias cantando en inglés el storytelling esto tiene origen no hay tiempo para orígenes pero tiene su origen en la dinastía Tang y lo utilizaron mucho los monjes budistas que querían difundir la doctrina budista entonces utilizaban canciones las cancioncillas que hemos escuchado y le cambiaban el texto y predicaban la doctrina budista esto se fue desarrollando y en el norte se crearon unos estilos en el sur otro hay muchísimos más que estos dos los más representativos son el Taku que significa tambor grande Taku en Beijing esta señora que es una institución ya murió la pobre Luo Yusheng como veis lo característico de este estilo es un tambor que toca ella mientras canta y aquí no sé muy bien pero tiene como una claqueta que es muy típico del norte también vamos a escucharla el estilo de música va a cantar sobre la historia que os expliqué antes de los dos amigos que tocaban el cuchillo y que cuando uno se murió esta es la historia que va a cantar y el vídeo es una cosa muy particular que se hizo durante los 90 y 2000 en China cuando se veía que los grandes cantantes se morían sin dejar documentos entonces la música la grabó esta señora en los años 80 pero el vídeo de los 90 entonces ella está haciendo su propio playback pero para que quede un documento de ella cantando como veis no están los instrumentos que acompaña que es un arco y un sanxie no es tan porque lo que importa es que esté ella ¿no? os podéis imaginar en el centro en la plaza de un pueblo chino una actuación de esta contando pues la historia de los tres reinos o contando un fragmento de alguna gran novela es como se difundía el conocimiento y la información en la época los temas antiguos solían durar una representación entera un mes o dos meses porque es la historia con entera ¿sí? por la llegada por la urbanización de China la gente no tenía tiempo para tantas cosas ¿no? entonces se fue reduciendo y se fue haciendo un estilo también más refinado para un público que ya empezaba a pagar y este es el resultado que vemos al final o sea el primer estilo romancero no se conserva se conserva muy poco ¿sí? este es el estilo que empezó a flacuarse desde el principio del siglo XX y el que nos ha llegado hasta hoy ¿no? y como ves canta un trocito y ahora se acompaña con el tambor esto es en el norte en el sur tenemos a esta chica mucho más joven en la zona de Suzhou está el Pintang que es una música que a mí me gusta especialmente lo voy a poner directamente suelen ser do aunque cante uno o a veces también los do se acompaña casi siempre de Sanxian este es el Sanxian el banjo chino y el Piha ¿sí? y en este caso por ejemplo está cantando un fragmento del Fon Luman del sueño pabellón rojo ¿sí? y fijaros en el estilo de canto donde es mucho más refinado mucho más elegante más armamentado más cuidado que en el norte ¿no? que era un instrumento más directo más abierto más enérgico dicen también que los chinos del norte son más extrovertidos y los de su más introvertidos quizás la música se note un poco también ¿no? bueno si cogemos un romancero estas dos mujeres y lo que está cantando se levantan y lo interpretan y además se disfrazan de los personajes que están cantando tenemos ópera ¿sí? así es como surge la ópera ¿sí? a través del romancero sobre todo si chu lo de traducción de ópera es una cosa que yo tengo una pelea personal a mí me parece una pésima traducción lo de ópera porque asocia demasiado a una cosa muy particular de Europa que en China pues tiene algo que ver pero no demasiado ¿no? entonces yo prefiero dejarlo como si chu como lo que el tema por ejemplo en Japón cuando hablamos de no no decimos teatro japonés decimos no o kabuki ¿no? pues yo creo que en China se merece también que le digamos si chu bueno esta reivindicación personal aparte el si chu nace como una derivación del romancero del canto de historia cuando el cantante en vez de cantar tercera persona canta en primera y él se convierte en el personaje que está cantando ¿sí? nace a partir de la dinastía Yuan se cree que cuando los mandarines que en ese momento estaban un poco apartados de la vida pública porque los Yuan los mongoles pues no miraban como esos ojos los chinos pues frustrados después de tener su formación en literatura y en cultura tan profunda dedicaron se dedicaron a acercarse a la gente a esta cultura popular y a desarrollar lo que ellos hacían creando óperas de gran de ahora de una gran calidad literaria ¿no? como es el caso de Kun Chu que es del sur ah hasta me lo he puesto al revés perdón ahora el Kun Chu es del sur Kun Chu es del sur de la zona de Jiangsu Jiangxi surge durante la dinastía Ming y es un estilo muy refinado si veis la foto la relación entre amantes o enamorados ya con el vestido y con la actitud se nota la diferencia ¿sí? la primera es mucho más íntima la segunda es mucho más expresiva más agresiva quiero decir ¿sí? vamos a escuchar un poco Kun Chu el instrumento líder es la flauta la flauta vimos al principio la melodía de nuevo es una melodía muy diatónica muy ornamentada tranquila y voy a dejar que entre los personajes es principal para explicar un poco de estética de operación en el escenario esta obra es el el palacio de la vida eterna que narra la relación entre Yang Ku y Fei la concubina preferida del emperador Tang Ming el emperador Ming de la dinastía Tang son estos dos ¿no? los personajes en la ópera china están todos definidos son roles concretos como la comedia del arte ella se llama Tang el personaje femenino se llama Tang el personaje masculino se llama Sun ¿sí? están contando los dos si os fijáis el Sun tiene el mismo registro que ella y eso es porque es un Sun joven los jóvenes tenemos la voz más aguda en fin ahí está ¿sí? la barba el vestido lo dice todo que vayan vestidos de amarillo indican que son que son de la familia imperial ¿sí? y ahora vamos a ver quedan montados en un carro aquí en el momento que sea más claro vemos dos ayudantes que llevan unas banderitas con una rueda eso indica que van en un carro y por los movimientos en escena y por lo que están cantando sabemos que están en medio de un gran jardín y que van en su carro disfrutando del paisaje están diciendo mira que bonito aquello mira que bonito aquello mira que bonito aquello pero no necesita nada no necesita poner un árbol en medio de escena no necesita poner nada más con dos banderitas con una rueda y los movimientos en escena ya están indicando todo lo que hace falta ¿sabes? una de las características de de ópera china ¿sí? que ahora vamos a ver que se pierden unas producciones que se hicieron en los 60 de ópera de Pekín ¿sí? la ópera de Pekín nace en el siglo XVIII aproximadamente como un nombre en Pekín es una mezcla de diferentes géneros que cuajó allí que tuvo mucha aceptación en 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 la capital y que ahora es la ópera nacional ¿sí? por cierto nos dije antes que el Kuchín de 2003 está dentro de la lista del patrimonio oral intangible de la humanidad de la UNESCO no sé si he dicho bien el término exacto Kunchu es el primero de 2001 ¿sí? y el Kinchu la ópera de Pekín entró en 2010 más recientemente ¿sí? esto ya es un estilo que se hacía ya en casas de té en un estilo muy comercial desde el principio entonces son obras mucho más cortas una obra de Kunchu puede tardar 6 o 7 días en verse entera Kunchu dura 40 minutos una representación son normalmente fragmentos de otras óperas que se adaptan al estilo por ejemplo este es Adiós mi concubina la película de Chen Haikou es esta la ópera ¿sí? está tomada de un fragmento de una ópera de Kunchu ¿sí? aquí cantando está Mei Lan Fan ¿sí? el gran 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 cantante de de ópera china un un señor especializado en papeles femeninos ¿sí? y que se consideraba que entonces junto con Chaplin eran los dos representantes del del teatro occidental y oriental en esta ópera esperamos un segundito para que veáis la entrada del personaje masculino aquí vemos que en esta producción de los años 60 se creía que el escenario chino era demasiado pobre comparado con occidental entonces se empeñaron en llenarlo de cosas que no hacían falta al estilo ¿sí? y se crearon incluso películas que para mí tergivesaban en absoluto y distraían la tensión de lo que realmente hacía falta tener ¿no? no sé si notáis la diferencia estilística con respecto al Huntsu ¿sí? para empezar la percusión que va a marcar dos ritmos mucho más agresivas el instrumento básico en las flautas es el Shinku un instrumento así es como el Hercule un instrumento de cuerdas frotadas muy pequeñito perdón acaba de entrar el emperador montado a caballo se sabe que va a caballo por el ¿cómo se llama? la fusta santo, gracias ¿sí? lleva la fusta esto para diciendo que va a montado a caballo ¿sí? está huyendo de Liu Pan que sería el fundador de la Tiamin ella es el rey de Chu se sabe que el rey por la vestimenta por la armadura esta vestimenta es una armadura que lleva a puerta la barba más profusa indica que es mayor que el Zen que vimos antes el estilo es diferente entre el Zen viejo que es el característico de la obra de Pekín ¿sí? y ahora lo veremos que baja del caballo que baja del caballo es que suelta la fusta al suelo y entonces ya baja levanta un poco la pierna y entonces ya baja del caballo todavía no ha entrado al mismo espacio donde está su señora esposa porque para entrar al mismo espacio tiene que llegar al fronte dar una vuelta y volver y eso indica que ya ha entrado al mismo espacio entonces tú puedes tener en un mismo escenario sin necesidad de cortina ni nada todos los espacios que necesita ¿sí? ella lo está escuchando desde dentro y él está todavía afuera porque no va a entrar en la casa donde el caballo ¿no? la disposición de la mesa y la silla por ejemplo la escenografía tradicional es una mesa y dos sillas no había más si ponen la silla detrás de la mesa es una oficina es un residuador si ponen la mesa delante es un salón si ponen la mesa a los lados es una salita para conversar dos ¿sí? no hace falta más es lo que se llama como escenografía virtual bien llegados aquí nos metemos ahora en el siglo XX ¿qué pasa cuando llega la música occidental a China? ¿no? porque empiezan a escuchar cosas como esta esto es Shanghái años 30 en Shanghái ocupada aquí está esta chica y Minghui que es la hija de según el gobierno comunista durante muchos años el mayor degenerado que ha dado la música china que es Li Jinghui que se dedica a hacer cosas como esta ¿cómo se le ocurría? ¿no? que es música que habla sobre la yovizna que está cantada sin ningún tipo de intención de valorar al pueblo ¿no? de transmitir los valores del pueblo una música que se llamaba pornográfica que en chino es amarilla ¿no? música amarilla ¿sí? que es la música que se hacía en el Shanghái de los años 20 generalmente como vemos aquí para extranjeros esto es el canódromo de Shanghái que todavía está en pie una sala de jazz tenemos aquí una orquesta de músicos estadounidenses músicos negros que venían de Estados Unidos a tocar jazz y todos los que están bailando aquí son occidentales ¿sí? la música que se hacía para los occidentales y por los occidentales pero los chinos lo aprendieron y empezaron a crear sus estilos y sus espacios también para disfrutar del mismo estilo de música ¿sí? es una música que cuando después de la liberación pues se perdió ¿no? y que se consuelva un poco se consuelva un poco en Hong Kong ¿no? o en Taiwán a la derecha es otro fenómeno que empezó a llegar con la música clásica la llamada música clásica música culta o académica occidental ¿no? a China los chinos empezaron a complejarse de sus instrumentos a complejarse de sus tradiciones porque no tenían partitura no tenían enmoqui ni atril ¿no? y entonces decidieron darle un impulso a su música que significó homologar los instrumentos chinos a los occidentales hay un gran personaje que vamos escuchando mientras Liu Qinghua a principios del siglo XX muy al principio que en Pekín con unos seguid amigos empezaron a crear lo que se llamaba la música nacional que es hacer música de la cadilidad occidental esto es que ponen todas las cosas que le hagan falta por los instrumentos chinos ¿sí? a partir de ahí se fueron creando el sistema de conservatorio y el Arhu el Pi Ha Kuchen todo entró al conservatorio ¿sí? se empezaron a adaptar las afinaciones a que varios instrumentos de estos puedan tocar juntos porque normalmente tú tienes un instrumento para tocar tú para que tocaran yo tenía que ser diferente ¿sí? esto es un shun el órgano de boca este es el más grave de todo ¿sí? y ya necesita gente clara porque no puede escoger ¿sí? se crearon familias de instrumentos igual que el violín tenía violín, viola, chelo y contrabajo pues un yuan o un shun necesitaba también tener diferentes tamaños ¿no? el resultado de todo esto fue esto que vemos aquí que son las orquestas de la música tradicional china esta en concreto es la de Hong Kong que yo creo que es una de las mejores tocando ya música compuesta al estilo occidental el compositor antes no se hizo el compositor antes la música se transmitía de forma oral esto es la cuerda es art y un compositor que coge una partitura y escribe una música y ven leen atriles y demás y según la idea de Liu Qianhua esta música ya era buena ya tenía la calidad occidental esto por supuesto admite muchísimos comentarios y discusiones por supuesto en el siglo XX no podemos obviar el fenómeno del comunismo en China las canciones revolucionarias por ejemplo para que vayan sonando de fondo empezaron mucho antes de que el comunismo triunfara en China desde antes de que el Partido Comunista ya había un ponente de izquierda muy importante en los centros urbanos que decían que teníamos que educar al pueblo a través de las canciones estos movimientos que surgen en Japón con el Shoka que son canciones de escuela que en China se llama Kue Tan Kue que es una forma de educar al pueblo a través de la canción Li Jinghui el degenerado de antes empezó escribiendo canciones de escuela para niños y después terminó derivando en la música amarilla los comunistas se dieron cuenta desde muy temprano de la fuerza que tiene la canción para transmitir valores y desde muy temprano adoptaron este género para difundir su idea y su pensamiento ayudados de un gran elemento que modificaría el panorama de la música china del siglo XX que es la radio el poder difundir música a través de la radio daba a los comunistas bueno a los comunistas y a los anticomunistas que también hacían en el uso de las mismas canciones son canciones de este estilo son canciones corales con un estilo marcial muy claro son casi todo marcha y que todos van cantando pues las bondades y maravillas como al marzo con el fin sol del sistema social existía la contrapartida existía el Pueblo Incant también tenía sus propias canciones que además controlaban la radio había una pelea y este es un estilo que vive hasta hoy el polémico Pue Cilay en Chongqing era uno de los grandes promotores de la recuperación de las hunkudes de las canciones rojas revolucionarias que surgieron desde esta época estando yo en la Universidad de Pekín yo apunté en el coro y tuvimos que cantar para cada acto que sí terminábamos con una canción de este estilo de compañeros levantados defendemos nuestro país es una cosa que sigue un pequeño libro rojo denado canciones revolucionarias y el mayor extremo de esto son las obras modelo el paña en sí que durante la revolución cultural a lo largo del desarrollo del comunismo se fueron creando se fue aplicando esta idea de la música como Andrew Jones lo refirma como un realismo fonográfico reproducir tomar la música del pueblo mejorarla y devolvérsela para que vean sus vidas mejoradas y con eso poder optar a un futuro más grande el cúlumen de ese proceso son las óperas la ópera de Pekín se toma temas revolucionarios abandona reyes y emperatrices concubinas por Dios todo eso lo abandona y los protagonistas empiezan a ser trabajadoras y gente del pueblo durante la revolución cultural solo ocho de esas obras estaban permitidas para que se escucharan en China durante casi diez años solo ocho obras se escuchaban en toda China que son estas obras modelo son cinco óperas dos valés aquí vamos a ver un fragmento de una y una sinfonía los temas son casi todos aquí tenemos la chica de rojo de rojo es una pobre esclava sirvienta muy maltratada por el terrateniente que encuentra a este hombre que forma parte del grupo comunista entonces también no era partido de la región y le invita a que se uniera a su batallón para tener una vida mejor como veis la música es muy occidental aunque ellos renegaban del occidental porque era demasiado burgués pero también querían tomar lo científico del occidental entonces querían esta revolución aquí ya llega al campamento comunista como veis es todo fiesta y alegría y es una de las obras más frecuentes que se siguen recluyendo hoy yo estando en China la he visto dos veces en teatro desde aquí se llama el escuadrón rojo de mujeres que van entrando aquí las mujeres y la idea de eso de cómo esta sirvienta hace una batallón de mujeres y puede al final matar en un momento glorioso donde el cielo se tiñe de rojo al terrateniente que le hizo la vida tan insufrible estoy pasando el tiempo así que vamos a terminar ya con la reforma y apertura dos géneros que estaban totalmente desechados durante el comunismo empiezan a colarse desde Taiwán como Teresa Ten Ten Li Jun que es la gran diva del pop chino esto fue este tipo de música este tipo de música que a nosotros nos parece bueno pues un poco dudosa fue una revolución en China porque era una mujer hablando de la luna representa mi corazón no estoy hablando de la producción que bien va no estoy hablando de que bueno es el sistema comunista no estoy hablando de que bien todos unidos podremos superar a Inglaterra una mujer hablando de sí misma es una revolución y estas canciones se difundían de forma pirata en China durante los años 70 y ella estuvo vetada en el continente hasta que hoy ya es reconocida y es una de las grandes traductoras del pop y este chico de la derecha es el primer gran rockero de China de Pekín fijaos Taiwán Pop Rock Pekín ¿sí? y este tema y usó yo no tengo absolutamente nada que fue muy polémico ¿no? porque cómo vas a cantar el comunismo que no tienes nada y fue uno que sigue Octavio Nativo uno de los grandes rockeros y fue el que introdujo el mundo del rock en China y que es un un ambiente todavía un poco marginal bueno es una balada china él además uno de los grandes representantes de un estilo que se creó en esa época que se llamaba el shipwifong que es el estilo del noroeste de China noroeste de China que es la mezcla del rock y música tradicional de aquella parte ¿sí? bueno muy rápidamente las reflexiones finales hemos visto varias pluralidades culto popular norte-sur histórico-tradicional si recopilamos recordamos los dos primeros clips que vimos no sé si seríamos capaces de ver un poco todo lo que hemos visto aplicado aquí ¿no? que es como la fusión la nueva forma de hacer tradición ¿no? Cho Che Luen este chico de Taiwán del sur hace una música muy refinada muy ornamentada con una temática muy kunxiu ¿no? un amor muy muy que trasciende los tiempos a la vida y la muerte ¿no? mientras que Arsou Meikwey Rosa de segunda mano es más con los pies en la tierra mucho más estridente mucho más directo ¿sí? mucho más del norte la música china por tanto se muestra que pervive tiene una gran capacidad de pervivencia y adaptabilidad a las nuevas situaciones ¿no? es una tradición que se crea con la disemilación de elementos externos como he visto en los instrumentos que es lo más evidente hay otros elementos que no podemos entrar aquí a ver y a mí me surge la pregunta de si la modernidad que se discute ahora como una pérdida de los valores chinos no es en realidad una nueva fase de la tradición no sé si los puristas de la dinastía Trang verían con horrores que se introdujeron a Pipa que hoy forma parte del corazón de la música china ¿sí? y por último hay muchos ejes más hay muchas más polaridades más que tratar una importante que no ha dado tiempo aquí hablar de China siempre es hablar de 56 hermanos y hermanas ¿no? como dicen ellos ¿no? las minorías étnicas hemos hablado solo de los Han pero eso habría que contraponerlo a todas las minorías étnicas que existen allí y nada más muchas gracias si tienen alguna pregunta o algún comentario gracias muchas gracias Rafael por esta magnífica presentación tan pedagógica tan sintética y tan acelerada al final para incluirte en el tiempo evidentemente la música china lo que el panorama que has presentado es vastísimo hay muchas cosas por hablar pero pienso que sí que nos has presentado de verdad ahora conocemos mucho mejor la gran diversidad ¿no? ¿cómo podemos acercarnos a esta gran diversidad? realmente muchas gracias será algo que utilizaremos mucho como material didáctico bien ahora abrimos si tenéis alguna pregunta adelante si más bien comentario gracias mi experiencia ahora en Bhutan para subir hasta las montañas más altas es increíble porque todo el trayecto lo hace uno con música en roquitas camuflajeadas que son bocinas pero pero es música como si fuera de letrados pero muy espiritual entonces realmente ayuda mucho llegar hasta allá con esa música celestial ¿no? otra es que lo que yo vi en Bhutan por ejemplo de práctica de wushu llámese tai chi kung fu chi kung lo acompañaban en vivo con instrumentos y era este instrumento con cuerdas de seda ¿no? sí y realmente me sorprendió porque casi en todo China se utiliza mucho la música grabada en los parques y demás pero aquí era en vivo y también música muy muy espiritual ¿no? en Sian es curioso pero la influencia islámica por ejemplo musulmana en la televisión es fuerte todos los programas musicales que yo vi todos eran música de influencia musulmana y bueno por último un comentario que me hace es recordar mi infancia porque mi mamá me cantaba pero es curioso ahorita me pregunto por qué me cantaba marchas con un tono muy marcial si ella ella creció China nacida en China pero crecida en Tampico México y creció bajo la sombra del Kuomintang ¿sí? y los maestros que les enviaban profesores de China a Tampico enseñaban ese tipo de canciones yo no recuerdo la letra ahora le pregunto a mi mamá ni se acuerda de que cantaba eso pero me acuerdo ir al picnic al parque y ella terminábamos cantando todos con la mano nada más y una felicitación muchas gracias muchas gracias al respecto te lo que comenta como decía lo de las canciones para educar a la gente no es solo un fenómeno comunista de hecho empezó en Japón una forma de ilustrar a la gente de difundir conocimiento a través de estas canciones que una marcha es más fácil de aprender que otro tipo de canción entonces el Kuomintang también hizo uso de ese tipo de canciones y por otro lado estas canciones cuando tú las aprendes de tu infancia siendo un niño tú no piensas si esta canción es comunista si no es tu canción de tu infancia de hecho ahora en Pekín hay un montón de locales donde van los señores de 40, 50, 60 años a cantar a voz alta estas canciones donde los camareros son vestidos como guardias rojos y un poco a recuperar esa situación que yo vivía cuando chico porque es su infancia y son las canciones que ellos han crecido y uno de los poderes de la música que es la de identificar grupos y personas pues esta función la cumple ese tipo de canciones entonces claro la música que su madre pues sentía como música de infancia un par de comentarios nada más en Renmin en Pekín me tocó ya ves que hay parques donde se juntan a bailar las mujeres sobre todo y el acompañamiento como de 20 hombres con armónicas aparte de unos símbolos y unas percusiones por ahí pero es importante los hombres alrededor no participan las mujeres bailan con las armónicas y el otro comentario tiene que ver con se me está escapando ahorita pero bueno con eso lo dejo porque fue importante para mí sí, sí gracias uno de los ejes una de las polaridades por supuesto de hablar de música en China y en todas partes hombre-mujer entonces cada género tiene su función definida quería preguntarte si como en bueno en Occidente y bueno en Estados Unidos América el rock por un lado tiene un carácter casi político de rebelión o sea tiene unos valores asociados siempre de buscar algo diferente de tener un discurso subversivo pero en cambio el pop es más políticamente apático y bueno comercial eso existe también en China el rock necesariamente tiene que ser algo tiene como carácter reivindicativo o sea despolitizado bueno eso es una reflexión muy interesante hay muchos musicólogos ahora hablando sobre eso sobre qué define al rock y cómo lo define en territorios diferentes a donde nacieron el rock en China para ser rock tiene que ser también demostrar rebeldía pero claro cómo demuestra rebeldía en un sistema donde la rebeldía no se contempla entonces el rock estuvo apartado durante la etapa más estricta del comunismo al principio hasta el maoísmo y fue en los 80 lo que hemos escuchado de Sui Chang es del año 84 si no recuerdo mal y es una canción que dice no tengo nada en una sociedad que se supone que te lo provee todo entonces es una canción muy reivindicativa es reivindicativa no puede ser muy explícito porque entonces no estarías cantando ¿no? entonces sí mantiene su componente el problema es cómo ser auténtico porque el rock se define como un género de mucha autenticidad de no me importa cómo voy vestido no me importa lo que hago yo voy a decir lo que quiero y cómo quiero decirlo cómo eres auténtico utilizando una forma de expresión que es foránea ¿no? una de las soluciones fue introducir instrumentos tradicionales como vimos al principio de Rosa de segunda mano ¿sí? pero claro si introduce instrumentos tradicionales chinos a un género que se supone que sea auténtico que no utilice esos instrumentos ¿sí? quizá una de las explicaciones de porque el rock no ha tenido el triunfo en China que tienen otras regiones el pop completa sus funciones exactamente igual que en el resto del mundo ¿sí? de hecho ¿cómo se llama esta mujer? Joronne de Claude habla que el rock es un género claro o sea tiene que ser así tiene que ser mientras que el pop es un género opaco y por tanto se puede aceptar input de otras muchas culturas entonces el pop ha podido adaptarse a la cultura china la tradición china lo que se escucha en China en el metro lo que llevan los chicos escuchando en el móvil es pop es pop de la voz vamos del programa de la voz en China que acabo que terminó este verano ¿sí? y cumple la misma función que en Occidente durante el comunismo se prohibió porque se consideró burgués porque era música de Occidente ¿sí? pero todas las demás funciones que se le atribuye al pop en Occidente se cumplen por ejemplo J.H.O este chico de Taiwán es figura mediática no solo cantante de pop él es actor participa en concursos en series de televisión y eso como los cantantes no sé si te has respondido bueno una cosa más sí era si como por ejemplo un estudiante chino nunca he estado ahí pero un estudiante chino que escucha indie europeo y quiere formar un grupo indie europeo creo que no podría tener el éxito aquí porque pensarían que es una copia de indie americano europeo de modo ¿cómo intentan diferenciarse? o sea porque además pasa con Japón también creo porque escuchas rock alternativo japonés y si lo enseñas a tus amigos pues dicen bueno pero es una copia de un grupo americano y no tiene validez no tiene claro sí es una gran es una gran polémica porque si tú eres chino y cantas indie o metal o cualquier género de estos que son tan claros como dices utilizando esta terminología para que te acepten en la cuna de esos géneros pues se supone esperan de ti que seas auténtico siendo quien eres si eres chino coreano o de Bangladesh pues tienes que tener tu personalidad ahí el problema es que si tienes tu personalidad estás modificando el género que se supone que tiene que tener una característica concreta entonces ¿cómo lo haces? pues quizás no te sé dar una respuesta opciones hay pues como esta que toco rock con un pipa ¿sí? hay bandas de esta como este grupo de chicas que toco cuarteto de cuerdas con violines blancos ¿no? que se ponen súper sugerentes y demás pues lo hay también con instrumentos chinos ¿no? intento hacer lo mismo a mi forma o intento hacerlo a tu forma y canto en inglés incluso pero no soy reconocido porque me estoy vendiendo mi personalidad entonces es una una dilemica de la que no se termina de salir gracias mi pregunta va en relación con lo que te he preguntado al principio el rock y demás que siempre suele ser como más subversivo más rebelde ¿no? entonces quisiera y también has comentado que en los 70 la música de Teresa Ten era como más clandestina su difusión y demás entonces actualmente el gobierno ejerce mucha presión a nivel de censura en las letras de las canciones y o hay mucho control o hay bastante libertad de expresión artística a nivel de la música de letras bueno es cuestión de grados ¿no? es decir si tú estás cantando que se muera el partido comunista pues obviamente no vas a encontrar ningún espacio público oficial encontrarás espacios de underground para hacer ese tipo de música ¿no? pero la política del gobierno tiene si no puedes con ello un ET o sea su entienda dio conciertos en estadios en arenas propiedad del gobierno para decir mira que abiertos somos que también utilizamos el rock eso sí el público tiene que estar sentado no podía levantarse y tenía que estar calladitos así escuchando porque eso lo de un público saltando y gritando cosas ¿no? eso no está en contra de la moral y el decoro del país entonces está subvencionado está apoyado reconocido y tiene espacios en televisión siempre que esté dentro de unos márgenes ¿sí? o sea se admite subversividad pero esta subversividad que se da para para decir que tenemos libertad no sé si me estoy explicando si llegas a pasar un grado como decir yo quiero que China sea capitalista y lo cantas abiertamente pues seguramente no encuentren ningún espacio público para cantar eso y luego otra a lo mejor no la sé responder pero es por curiosidad que en Pekín una de las salas más importantes de conciertos y de rock alternativo y demás es la Mao es chocante que se hacen a la figura de Mao con algo contrario al comunismo realmente pero entonces es saber si tienes idea del origen del nombre de la sala y por qué mantienen ese nombre no lo sé a ciencia cierta no sé por qué le llamaron esa sala así pero viendo el merchandising que ha provocado Mao yo creo que la ironía funciona ahí claramente y yo creo que al gobierno le interesa que si tú eres un rockero pues te sigas asociando con Mao por qué no entonces yo creo que es un win-win por las dos partes o sea yo traigo a la gente porque mira voy a escuchar rock una cosa que se llama Mao mira que guay y el gobierno al mismo tiempo está viendo como gente que escucha rock que en principio debería ser subversivo lo está haciendo en un sitio que se llama Mao entonces yo creo que un poco por lo mismo que se venden frases de Mao en tazas en una locución en Pekín o Camisetas o Mao con las orejas de Mickey y otras cosas y se venden en China muchas gracias porque decías que no ibas a hacer recorrido histórico y lo has hecho en media hora ha sido increíble quería a ver si como has estado en SOA se imagino que trabajando con Rachel Harris y has estado tocando instrumentos de Xinjiang y me interesaba si podías hablar en particular y lo oíamos en el tema de J. Chow del principio y Rachel Harris ha hablado un poco como de el imperialismo de la pentatónica como como la música china como da espacio a otras músicas étnicas para llamarlo así pero a través de un filtro un filtro que podemos reconocer como el filtro de la música pop pero que en China hay otros aparte del imperialismo del pop hay el imperialismo de la música Han digamos entonces como como se está viviendo y luego hay fenómenos los arquean y gente que coge la música en este caso de Xinjiang y la bueno es un dilema por un lado le abre un mercado mucho más grande pero por otro el tema que tú planteabas hasta qué punto la autenticidad se mantiene y bueno si tenías un poco aprovechando las preguntas para hablar del tema de Xinjiang o de la música étnica en general sí la situación de la música étnica como toda la cuestión de las etnias en China pues es políticamente correcto todo acto oficial tiene que tener una minoría étnica y tiene que ser presencia y además tiene que hacerlo dando impresión de ser lo más auténtico posible sí pero sin dar una autenticidad que escandalice al Han entonces un compromiso difícil unos espectáculos que a mí me encantan que son las celebraciones de los de los aniversarios de la fundación de la república que se crean estos macroeventos en la plaza de Tiananmen en ese año yo estaba en la universidad de la minoría y un grupo de chicos nos prepararon un número de danzas de danzas de minoría étnica la mayoría eran todos Han pero se vestían de minoría y hacían sus danzas que tenían que estar allí en el centro de la plaza de Tiananmen y participaron muchos cantantes de minoría étnica tibetano mongoles y gente de Xinjiang me acuerdo que la tibetana una cantante tibetana cantaba una canción que decía que grande es el partido comunista y como ha ayudado al pueblo tibetano lo cantaba en chino el estilo daba la impresión de ser minoritario pero el contenido es totalmente Han un contenido controlado es como el flamenquito paleado que se escucha ahora por todos lados esto desde la parte Han desde la parte de la minoría si quieres vender discos tienes que cantar en chino y entonces es una opción que toman voluntariamente los cantantes sobre todo los mongoles que hacen un rock muy bueno los mongoles y cantan quizás la mitad en mongol para que el Han que los reciba vea uy mira esto es minoría que alternativo soy pero después la siguiente parte lo canta en chino para que sepa lo que está cantando entonces el componente chino tiene que estar siempre y en Shin Chan pues un caso más un caso más de esto lo del imperialismo de la pentatónica es gracioso yo lo llamaría el imperialismo del sintetizador todo tiene que tener el punch in punch detrás y eso es tecladillo para poder grabar un disco y tiene que tener eso una personalidad pero sin que cause miedo o que hace reparo al otro es un poco el regionalismo franquista a veces yo lo pienso como que todo puede ser siempre y cuando forme parte de la gran familia de la que hablabas bueno yo te quería comentar acerca del pajín que has hablado de la relación con el chi que tiene quería preguntar si esta relación con el chi se sigue estableciendo actualmente en estilos modernos se sigue teniendo en cuenta o si se ve ya algo como algo del pasado se me pregunta los ocho sonidos los ocho tipos de instrumentos si es decir el sistema pajín pues tenía una relación con los materiales los instrumentos los puntos cardinales y el chi el chi era como el elemento que lo que la va a funcionar que los une entonces quería preguntar si esta visión que tenían sobre el sobre el chi sobre regulador se sigue se sigue manteniendo hoy la música tradicional china hoy tiene dos fuentes que es la que aprendes de tu padre o en tu casa en el pueblo y entonces tú ahí lo que aprendes es un oficio no te preocupas por cuestiones de de trascendencia o de de relaciones cósmicas de hecho si tú le haces estas preguntas a un chino pues no sabrá que decirte pues no sabrá lo que le estás preguntando a un chino de estos la otra fuente es el conservatorio si todos los instrumentos que hemos visto ahora se estudian en el conservatorio y en el conservatorio se estudia con partituras haciendo ejercicio y tocando cancioncillas si entonces tampoco le preocupa esto si a quién le preocupa esto pues a los historiadores y a los musicólogos que quieren ver cómo se hacía esto en el futuro como algo como si nosotros ahora estudiamos el canto gregoriano pero no algo relacionado con ello si ahora está el desarrollo científico en China en todos los ámbitos la música es una excepción y un aljus un cordófono de cuerda frotada no se asocia ni a madera ni a seda ni a nada entonces esto que es un es un componente histórico que se utiliza solo para para eso para dentro de la academia y demás pero no está presente en los músicos no influye para nada en el que hace música nada más comentar has tocado el tema de la autenticidad pero también el de las mezclas las influencias externas en China pero obviamente bueno en esta facultad traducción e interpretación la cuestión de las mezclas es importante yo creo acá en occidente también y aquí me ha tocado ver representaciones bueno esta semana de música en el museo de arte contemporáneo donde China tuvo su representatividad hubo rock y se incorporaba también la pipa y el air hook claro entonces igual con cantos pop también se incorporaban instrumentos y siempre se dejaban como para el cierre como para jalar más al público chino de aquí otra es que me ha tocado en prácticas de chikung orientadas hacia la salud terminar con sutras pero en chino y orientadas hacia la salud entonces para que se vea la riqueza de las mezclas y el interés que en occidente podría haber también por aquello que haya es lo auténtico y que acá lo adaptamos nada más el debate de la autenticidad nos puede llevar aquí meses porque como hemos visto en China desde el principio el recibimiento de elementos extranjeros ha estado presente entonces mi opinión es que actualmente lo que estamos viviendo en una etapa más lo que pasa es que la presión es mayor y entonces el chino está abierto a la fusión no por los tiempos sino porque creo que su tradición está abierta a la fusión y admite la incorporación de estos elementos y hay casos más exitosos y otros menos en el pop es un éxito no hay problema y otros como los que hemos estado hablando antes o en el caso de la minoría hay algunas combinaciones que terminan de ser un poco estridente como hemos visto antes la chica está cantando en un escenario verde con los utilizadores pero bueno se está experimentando se está creando un campo vivo y es muy interesante para estar pendiente de él hola hola bueno 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 ya sabes que yo me gusta lo que haces mucho y que también me interesa esto gracias yo lo que veo es que hay una continuidad en la historia de la música veo esa permeabilidad sabes que la música china tradicional no es monolítica sino que va incluyendo o sea va absorbiendo incluyendo fijando instrumentos y supongo que claro cuando se habla del pop ahora lo miramos mucho desde aquí también pero que sabes que el pop y el rock de alguna manera por lo que hemos visto absorben también esa tradición musical que igual aquí no tampoco lo hemos hecho pero es que son procesos diferentes creo yo ¿no? lo que antes comentabas que el rock es norteamericano pero bueno llegó aquí y también se adapta sabes que no hay purezas tampoco y el no sé la sensación que tengo yo de estos fenómenos actuales también pues es tenemos mucha más difusión o sea que eso amplifica los los ecos sí claro ahora hay un factor muy importante que te aprecian en todo esto que es la economía de mercado ¿no? entonces la discográfica dice mucho de qué música se tiene que escuchar y cómo se tiene que escuchar ¿no? y eso en China pesa muchísimo pesa muchísimo todo toda la producción discográfica no toda pero un porcentaje muy muy alto de producción discográfica que se consume en China está en Taiwán y en Hong Kong que tiene unas tradiciones muy concretas por su historia y que exportan de forma muy concreta también ¿no? no todo el pop y todo el rock que se escucha en China tiene influencia tiene influencia tradicionales ¿no? existe esta opción pero no es todo de hecho lo más frecuente es escuchar pop que se podría cantar en español en Swahili o en Urdu la única diferencia es el idioma pero el estilo musical es exactamente el mismo existe en esta fusión aquí pasa también pop flamenco rock flamenco chileno flamenco y tienen su éxito pues dependiendo un poco también de cómo se comercialice ¿no? entonces hay que tener también presente el mundo de la discográfica y del mercado que pesa mucho el profesor que a mí me dio clase de rabat decía que detectaba el pianito detrás ¿no? el sintetizador pero que para grabar el disco tenía que grabarlo con sintetizador por narices ¿no? entonces pues influye mucho este sistema muy bien yo creo que ya ya se ha llegado la hora muchas gracias Rafael gracias gracias gracias